Música Llegaba su término el mes de agosto y en sus tres últimos días la prensa local no perdía la oportunidad de ponderar las bondades de Cienfuegos para inversiones que contribuyeran a su desarrollo como tampoco dejaba de publicar los consabidos partes del Estado Mayor del Ejército sobre combates donde los militares siempre resultaban vitoriosos Y ya se anunciaban los preparativos en Cienfuegos para los festejos oficiales por el 4 de septiembre fecha en la que el régimen recordaba el primer golpe de Estado encabezado por Batista en 1933 contra el gobierno provisional del presidente Carlos Manuel de Cépedes También era objeto de seguimiento por esos días el conflicto sobre la fijación de los precios para la venta de azúcar que mantenía enfrentados a colonos y hacendados Los que más tenían que perder en este caso eran precisamente los primeros en esa cadena productiva los jornaleros Agosto terminaba con una inusitada actividad meteorológica y también con ciertas declaraciones que se contradecían con la situación revolucionaria imperante en el país y que cuatro días después tendrían en Cienfuegos una de sus expresiones más connotadas ¡Gracias! ¡Gracias!